Santiago Matías, yo soy su fan número uno. Ok, lesiones, gente de YouTube, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos y todas de maravilla. Hoy estamos aquí para conocer al mayor fanático de Santiago Matías, alias Alofoque. Es un joven que se ha puesto aquí su nombre. Vamos a verlo de inmediato. Yo soy su fan número uno de Alofoque, Rd. Santiago Matías aquí. Y Alofoque, Rd, Chau, aquí. Y aparte más el tema que viene ahora y aparte más la cosita más que lo que viene, vamos a romper. Santiago Matías, yo soy su fan número uno. Sin lugar a dudas, algo bien sorprendente, algo bien llamativo. Yo quería a ti preguntarte qué tú piensas sobre el mayor fanático de Santiago Matías, alias Alofoque. ¿Ves normal que se haya tatuado su nombre en la frente y además de eso también se haya tatuado en el cuello? ¿Tú qué piensas? Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios, por favor. También quería preguntarte algo. ¿Cuál sería la mayor locura que tú harías por tu ídolo? Déjame tu respuesta en la cajita de comentarios. Yo sin lugar a dudas, eso no lo haría. Y yo sé que ha sido breve, pero hasta aquí el contenido que he tenido preparado para ti. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo para que todo el mundo conozca al mayor fanático de Santiago Matías, alias Alofoque. No olvides darle like a este vídeo. No olvides suscribirte al canal y hasta aquí el contenido. Te me cuidas, bendiciones y éxitos para ti y para tu familia.